Qué fácil fue olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú mi amor Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Cómo sufro por ti No podría vivir Alejandro Pídate No te vayas mi amor No me abandones Te vayas mi amor Te vayas mi amor No me abandones No me abandones Yo te amo No me abandones Yo te amo No me abandones No me abandones